En la ya larga tradición presidencial de Colombia, cada cuatro años, desde 1910, año en que se estableció el cuatrenio como periodo del presidente, nuestra democracia celebra el ritual que hoy nos congrega, que constituye el más alto honor en mi vida, por el papel que me ha correspondido desempeñar. En los anales democráticos, hasta ahora la más emblemática de las posesiones presidenciales fue la del jefe del Partido Liberal, Alberto Lleras Camargo, el 7 de agosto de 1958, como primer presidente del Frente Nacional, porque quien le tomó el juramento fue precisamente el jefe del Partido Conservador, Laureano Gómez, en su condición de presidente del Congreso. En ese momento histórico, liberales y conservadores, que se habían enfrentado violentamente por décadas, con el saldo de miles y miles de víctimas y dejando desolados los campos de la patria, se confundían entonces en un abrazo fraterno, arropados por el pabellón nacional, para sellar la paz definitiva entre los partidos, enviando el mensaje claro y contundente de que somos colombianos, cuando nos los proponemos somos capaces de conquistar la paz, cimentar la convivencia y disentir civilizadamente en paz y democracia. Ese día, el país presenció un fabuloso espectáculo de lo que es la reconciliación entre hijos de una misma patria, después de las ofensas y las heridas infligidas. En esa memorable ocasión, Laureano Gómez, con los restos que la enfermedad dejaba de su portentosa oratoria, con lo que se opuso y fustigó a los gobiernos liberales, ya en la Cámara, ahora en el Senado o en la Plaza Pública, dijo dirigiéndose al doctor Alberto Lleras, abro comillas, El país os conoce, excelentísimo Señor, sabe de su vuestra sinceridad, admira en vos vuestra rectitud, la limpieza de pensamiento y la diafanidad de intención. Habéis ejercido la primera magistratura, y en ella diste y prueba de gran inteligencia, claro disertimiento y probidad sin máculas ni tachas. El juramento que acabáis de prestar, inicia un sistema absolutamente nuevo en el manejo de la política. Un estilo desconocido de relación entre los partidos y entre el gobierno y los ciudadanos. Nada semejante ocurrió jamás en la vida independiente de nuestra patria. Por su parte, Alberto Lleras, con otro estilo de donosa y elegante prosa, respondió haciendo gala de su estampa republicana, y le contestó a Laureano Gómez en estos términos. Llegó a este puesto el más alto por su origen democrático, el más honroso porque en él sirvieron los fundadores de Colombia y algunos de sus más grandes ciudadanos. Pero como si fuera poco, como si fuera poca mi fortuna, os corresponde a vos, Señor, y recibir mi juramento y exaltar inmerecidamente mi actitud para la función que se me ha señalado. El ejemplo de Gómez y Lleras, incrustado en el alma nacional, desde el momento en que impusieron el entendimiento entre los partidos, debe inspirar a los protagonistas de hoy. Cuando Colombia se apresta a inaugurar una nueva paz, después de otra larga violencia, en virtud de las negociaciones que se adelantan en La Habana, y que nosotros, y todos nuestros compatriotas, deseamos con fervor, fe y esperanza. Ahora son otros tiempos y otros hombres, aunque el escenario es el mismo, el Capitolio Nacional, como igual al anhelo de nuestros compatriotas en 1958, que celebraban el triunfo de la sensatez, es la excelencia actual de los colombianos, porque se alcance la victoria de la confraternidad. Hoy, por casualidades gratas para mí, el primer ciudadano de la Nación, Juan Manuel Santos, es miembro y jefe natural del Partido Social de Unidad Nacional, y quien le tomó el juramento de rigor, es miembro y dirigente de la misma colectividad política. Esta comunión de ideas, facilitará el diálogo entre el Congreso y el Gobierno, necesario para la colaboración armónica entre las ramas del poder público, de que habla la Constitución, para que sea amistoso y fluido, aunque respetuoso, de la independencia de las mismas. Además, hay más hombres y mujeres que aumentan el número de voces en el Congreso, que dan forma a una democracia plural y generosa, que supera los moldes del bipartidismo. Este Congreso acoge en su seno la voz legítima de más de diez movimientos sociales y partidos políticos, que hoy interpretan el sentir del pueblo colombiano. Provechosa también será la voz de la rama judicial, que, coadyuvando los esfuerzos del Gobierno, será considerada con respeto y tendrá audiencia en las decisiones del Legislativo. Situándonos en la Colombia de hoy, el catálogo de problemas es extenso y a solucionarlos deben aplicarse tanto el Gobierno como los legisladores. Por ejemplo, el Congreso espera que las reformas a la justicia, a la salud y a las ideas imaginativas y audaces para la generación de empleo sean motivo de pronta presentación para su estudio. Así como que la seguridad ciudadana sea el centro de las preocupaciones de la Administración que se inaugura por la convicción que tenemos de que ella es la base fundamental y condición indispensable para el goce de los derechos y libertades que hemos conquistado. El empleo es la base de la prosperidad de los colombianos. Por tanto, una política urgente es la de hacer de la Nación una gran empresa solidaria que genere empleo digno para todos los ciudadanos. La segunda administración del Presidente Santos deberá promover una política pública que sea capaz de ejecutar la célebre proclama por usted manifestada cambiar lo que haya que cambiar. Es imperativa la acción del Gobierno para que la iniciativa privada dé los frutos y beneficios de una empresa solidaria con la creación de condiciones que la estimulen y protejan, especialmente con la revisión a fondo de la política y estructura fiscal para acelerar un crecimiento económico con equidad partiendo de la premisa de que la economía y lo social forman el binomio ideal para superar la pobreza. Por eso, la competitividad económica y la solidaridad social son los dos ejes sobre los cuales debe asentarse el proyecto que se pone en marcha este 7 de agosto. Queremos que todos nuestros compatriotas sean económicamente productivos, socialmente responsables, solidarios y políticamente activos. Aspiraciones estas que unidas a una política pública para la familia sea el sustento del programa de inclusión social. Los anteriores son puntos primordiales, pero obviamente el presidente Santos se ocupará de los más importantes problemas que angustian a los colombianos y que constituyen su programa de gobierno. Sin embargo, no puedo omitir la mención de otros asuntos que están en el primer plano del panorama nacional. La paz, la salud, la educación, el desarrollo económico, el archipiélago de San Andrés y Providencias y nuestras fronteras. Pensar en las transformaciones hoy demandadas por la realidad nacional significa un ejercicio generoso de entendimiento con el prójimo y un sueño incluyente en el que encuentran espacios los diferentes sectores sociales. Complicadas son las decisiones que afronta un hombre de Estado. Circunstancias variables en la opinión pública pueden traducirse en presiones indebidas y críticas inmerecidas. Será sólo las convicciones profundas y la estatura moral del líder los únicos elementos capaces de sostener el pulso cuando arrecien los señalamientos y las adversidades. Es un dilema en un dilema de tamaña magnitud se encontraba el país en el 2010 y el presidente Santos escogió el camino de las dificultades expuesto a la incomprensión pero millones de compatriotas le dieron a usted señor presidente el aval a su escogencia y por eso hoy inicia su segunda marcha en búsqueda de esa paz esquiva. Ahora necesitamos que los alzados en armas den muestras verdaderas e inequívocas de paz cesando hostilidades contra la población indefensa y la infraestructura valiosa del país. solo así los colombianos tendrán fe en el proceso y esperanzas en sus logros. La paz para los colombianos emerge entonces con claridad y sin objeciones como ese componente capaz de volver el alma nacional al único sitio donde deben transmitar donde deben tramitarse las divergencias políticas en una democracia el Congreso de la República. Así será necesario que el paquete de leyes inicialmente diseñadas para abonar el camino de la reconciliación entre los colombianos encuentre aquí eco en su materialización y perfeccionamiento y desarrollo. El marco jurídico para la paz instrumento que permite regular la terminación del conflicto armado dentro del marco constitucional y la ley estatutaria del referéndum para la paz serán las banderas legislativas que aportaremos para la convivencia de todos los colombianos bajo el imperio de la constitución y la ley. hace también parte de este sueño incluyente la perspectiva de una nación íntegra en su contexto regional y lista para participar de los desafíos en materia multilateral nos convocan otros hemisferios Colombia como país diverso debe reconocer en sus regiones y sus fronteras una gran riqueza nuestro contexto regional está unido por un lazo filial que nos permite como colombianos compartir una identidad social y política que nos inserta en el corazón de América Latina pensar en los diferentes retos que se presentan a lo largo y ancho de nuestras fronteras en el escenario económico social y político se vuelve una necesidad no sólo soberana sino al mismo tiempo de verdadera integración contemporánea San Andrés y Providencia recibirán el apoyo decidido de un congreso que al legislar sobre el contexto espacial de la territorialidad reconocen en el archipiélago la expresión más valiosa de nuestro territorio iniciativas energéticas promovidas en este congreso son oportunas respuestas a una necesidad sufrida en el archipiélago pero sentida por todos los colombianos tamaña tarea por reconciliar la nación silenciar los fusiles abonar los campos y sentar las bases de un futuro promisorio no será posible si no acometemos al tiempo y de manera radical un giro a nuestra política del gasto público las amenazas que se ciernen sobre la prosperidad y el bienestar de los colombianos dejarán de serlo cuando todos logremos la paz el país debe acometer una tarea urgente y titánica debemos convertir la educación en el sello indeleble que nos identifique a los colombianos al aumentar las horas de capacitación y mediante el fortalecimiento institucional del sector se hace necesario que la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías sean una realidad al alcance de todos los colombianos por último esta nueva concepción de la educación debe servir y estar orientada hacia la paz como ya alguien dijo educar para la paz es una forma de educar en valores la educación para la paz lleva implícito otros valores como justicia democracia solidaridad tolerancia convivencia respeto cooperación autonomía racionalidad amor por la verdad a lo que yo le imprimiría el perdón en Colombia la educación para la paz debe llevar implícito el perdón y la reconciliación señor presidente en lo que al congreso corresponde el salado 20 de julio en el senado en la habana se acuerda la paz en las urnas los colombianos elegimos la paz el gobierno trabajará por la paz y nosotros desde el congreso de la república a partir de hoy empezaremos a sacar adelante la legislatura de la paz ese es el peso de nuestra responsabilidad ser el congreso de la paz muchas gracias aplausos